Que ya lleva bastantes años colaborando y participando en este carnaval Nos conocemos porque pues organizan su fiesta de verano Organizan un montón de eventos Y les digo, a continuación se presenta la asociación Lomi Guard con el tema La Casitos Este año utilizan el colorido y la dulce alegría del chocolate en su participación Para dar ejemplo de compartir y disfrutar en el ambiente festivo de esas fiestas Todos que nos den su labor y sus metas En las que continúan trabajando con el apoyo de los que nos rodeamos Ocupándonos todos juntos de hacer más fácil la vida a las personas con discapacidad Un fuerte aplauso para un buen trabajo hecho con alegría e ilusión Y que todos sabemos que están ilusionadísimos por estar aquí Seguro que lo hacen perfectamente ¡Preparados! Pues déjenme un aplauso para vosotros ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!